En fin, si no fuera por esta colaboración, esto sería imposible. Muchos se encuentran presentes, cada uno sabe quiénes son, nos hemos citado hoy y bueno, solo me resta agradecerles muy profundamente porque no es cosa de ahora sino de hace muchos años que año a año colaboren con la Liga Española de Deportes. Pido para todos un muy fuerte aplauso.